Y comenzamos nuestra información con una noticia muy lamentable. La radio está de luto porque en Saravena fue asesinado el locutor de radio Eric Torres en un establecimiento público. Las autoridades del departamento de Arauca investigan el homicidio. La radio en el departamento de Arauca se encuentra de luto por el asesinato del locutor y productor de radio y presentador de eventos Eric Torres, quien laboraba en el municipio de Arauquita. Este joven profesional de la radio fue asesinado el pasado jueves 28 de marzo del presente año, sobre las 10 de la noche, en un establecimiento público en el municipio de Saravena. Eric Torres era un joven que se dedicaba a la locución y producción de radio en la emisora Arauquita Estéreo. También era animador de eventos de varias firmas comerciales en esa localidad. Los sicarios le dejaron un letero junto a su cuerpo en el establecimiento donde fue asesinado, donde decía por qué lo habían asesinado. Las autoridades del departamento de policía de Arauca investigan este homicidio que enluta la radio en esta región del país. Según familiares y compañeros de trabajo de Eric Torres en el municipio de Arauquita, este joven jamás había denunciado amenazas en su contra, por eso le han hecho un llamado a los grupos al margen de la ley para que se pronuncien por qué lo asesinaron.